Se van las niñerías, nos llega la juventud Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda hay fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Un canto de esperanza retona nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Un canto de esperanza retona nuestra vida Yo estoy muy contento de las pruebas previas Que hicimos para la escena de Romeo y Julieta Y quiero felicitarlos por eso Pero como desgraciadamente en la historia Solamente hay un Romeo y una Julieta Es que entonces voy a tener que tomar yo la decisión Y escoger una Julieta, una niña y un galán Señor, elíjame a mí ¿Y por qué a ti? Yo te encontré apenas pasable Oye, ¿y por qué no dejan que el señor Martínez decida tranquilo? Así me gusta Gina, muy bien Pero todos tendrán papel, no se preocupen Pero en esta oportunidad entonces Tatatatam En esta oportunidad el papel de Julieta lo interpretará Mariela Y entonces Romeo será José Miguel ¿Pero por qué José Miguel? Porque yo encuentro, Andrés, que José Miguel le dio más verdad al personaje Y le dio más vida interior Sí, pero es que Mariela se pareja conmigo Bueno, después vamos a conversar de ese asunto, Andrés Ahora entonces quiero que pasen adelante Mariela y José Miguel Y veamos la escena desde el momento en que Julieta dice ¿Quién eres tú que oculto por la noche? Entras en mis secretos pensamientos Bueno, pueden salir Andrés Sí, señor Martínez Andrés No hay que confundir el teatro con la vida, Andrés Porque te puede llevar a cosas muy feas Tú tienes tu propia Julieta Que es Mariela y que es una niña linda, hermosa A quien tú quieres y eres totalmente correspondido Deja entonces que Mariela le preste su figura y su voz a Julieta Que es un personaje Un personaje de una historia donde está enamorada de otro personaje Que es Romeo Bueno, Turco ¿Vas a hablar con tu hermana para que venga oscate a señor Martínez? Bueno, deme más tiempo para pensarlo No hay tiempo que perder, pues, Turco Mira, la Mariela Espuña se va a casar con nosotros y nos apuramos ¿Nos prestas a tu hermana, sí o no? Por mí no hay inconveniente Siempre que el señor Martínez no se ve a tomar embellecero y está asultito No tengas ni un temor, Turquito Mira, aunque tu hermana sea del mismo universo Él seguirá enamorado de la señorita Mariana Acuña Así que, bueno Oye, Claudio Tenemos que ir a hablar al estilo con Don Ignacio Sí, vamos Ey, espera un poco ¿Qué más querés que esperemos? Por lo menos permítame preguntarle a la gorita Si acepta participar en este chau Buenos días, señorita Señorita ¿Usted es sorda, señorita? No, ¿por qué? Porque acabo de decirle buenos días O mejor dicho, buenas tardes, porque ya son más de las doce ¿Viene a dejar a retirar? No le entiendo ¿A retirar y a dejar qué cosa? Ropa, pues, señor Esto no es una verdulería ni carnicería que yo sepa Mire, mi nombre es Braulo Ríoseco ¿Viene a dejar a retirar? ¿Quiere escucharme, por favor? Hace rato que lo estoy escuchando Mire, yo hace unos días mandé a lavar aquí una ropa y entre ellas un traje gris viejo Ah, ¿viene a retirar entonces? No vengo a retirar nada Y la boleta la tiene la Rogelia Oiga, señor, yo no puedo perder el tiempo Si usted no viene a dejar a retirar a que viene Vengo a preguntar si en ese traje gris había un papel que es de suma importancia para mí No me diga que es un boleto de la lotería y que salió premiado Porque ese cuento me lo conozco de memoria No, señorita, es un currículum Mire, señora, a mí usted no tiene por qué faltarme el respeto Díganme, ¿revisaron todos los bolsillos? Tienen que haberlo revisado, pues siempre los revisan ¿Y lo que encuentran, lo tiran a la basura o lo guardan? Si es algo importante lo que se ha quedado, aunque son muy raros, pues siempre se revisan delante del cliente Lo guarda don Norberto ¿Y podría hablar con don Norberto? Bueno, ya se fue a almorzar y no regresa hasta mañana Venga, mañana a hablar con los señores Hola, ¿qué parece, ah? Sí, 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 sí Ya me fue Sí, pues No, no, no Ay, no sé qué es lo que me ha quedado Hola, ¿qué es lo que me ha quedado? 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 Señor Martínez Señor Martínez Sí, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar con usted, por favor? Sí, diga No, es algo que tenemos que conversar tranquilo No hay quien en la calle Bueno, yo voy a mi departamento ahora, pero... ¿Por qué no vamos a mi casa? ¿O a la mía? No, Felipe, en tu casa está tu mamá, tu papá No vamos a poder conversar Pero... ¿Tan privado es lo que quieren conversar? Muy privado, sí Bueno, vamos a mi departamento entonces Perfecto Perfecto Vamos ¿Por qué no estás contenta en Santiago, Rita? ¿Qué es lo que te disgusta? Ay, Bertita, son tantas cosas, tantas cosas Pero tienes una casa espléndida Todos los lujos y comodidades que una mujer pueda desear Bueno, sí, eso siempre lo he tenido donde yo esté Lo tuve en Iquique, lo tengo en mi campo en San Vicente Y esta casa, cuando nos vinimos, solo tuvimos que pedírsela a los arrendatarios ¿Ves? También en eso tuviste mucha suerte Porque te aseguro que no es tan simple que las personas que arriendan te desocupen una propiedad Pero si yo no me quejo de mi suerte, Bertita Sin embargo, desde que llegaste de Iquique yo te noto un aire de insatisfacción Si hubiese sido idea mía, tal vez lo estaría Pero me carga, me carga que me muevan como un títere Bueno, pero para Carlos Alberto, que es un ingeniero Yo pienso que es muy importante que el Ministerio de Obras Públicas lo haya trasladado a la capital Sin provincia se mantiene mucho más en el anonimato un profesional No te equivoques, Bertita, no te equivoques Mi abuelo, que era un hombre muy sabio, siempre decía Más vale ser cabeza de ratón que cola de león Y tu marido era cabeza de ratón Exactamente Pero era cabeza de ratón gigante, Bertita, muy visible En cambio aquí, perdido en el montón No, la verdad es que ya me estoy cansando de batallar por Abril y Camino Carlos Alberto Llevo 20 años luchando por hacer de él un hombre importante Sí, y esa lucha la comenzaste cuando era un simple estudiante de ingeniería Ah, sí O sea, un recuerdo La fortuna que despilfarraste cuando se te ocurrió que se presentara de candidato a diputado Sí, qué locura, ¿te acuerdas? Ah Fue increíble ¿Y todo eso por qué, Rita? Tú eres la mujer ideal para un diplomático, para un político de renombre Pero me casé con Carlos Alberto Garrido Llámale capricho, enamoramiento, pasión de muchacha estúpida o lo que tú quieras Y resultó ser nada más que un ingeniero mediocre El capricho, el enamoramiento o esa pasión subsisten, Rita Eso no importa, Bertita Es mi marido Para Rita Valdés García Moreno No necesita ningún marido para brillar con luz propia Con todo el dinero que le daste de tu abuelo Con tu talento, con tu personalidad No creo que necesites para nada ser la señora de Garrido Bertita Somos amigas desde hace muchos años No, 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 digamos cuantos Sí, mejor que no Pero tú sabes que yo jamás, jamás me permitiría un fracaso matrimonial Tú jamás te permitirías ningún tipo de fracaso, querida Porque tienes un temperamento y una porfía demoníaca Hola, 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 mi amor Póvertita, qué felicidad verla Qué alegría verla por aquí Igualmente Le prometo que no esperaba encontrarla No, se viene de carrerita nomás Sí Y nos quedamos conversando con Rita de tantas cosas ¿Pero sirves un trago? Bueno Me voy a quedar a almorzar con ustedes Ah, qué bien, ¿y cómo estás por la casa? Todos bien, todos bien Algunas alteraciones, algunas Me imagino, ¿eh? Sí Tanto tiempo A ti no te pregunto cómo estás, está bien, estupendo Aquí está ¿Qué es? Ah Ves que con jugo de damasco Es una nueva invención de Benito ¿Qué tal? Mmm, está bien Está riquísimo Pero les aseguro que yo no lo voy a preparar en la casa ¿Por qué? Sí Pero que ustedes no saben A Rodolfo le prohibieron totalmente el trago ¡Ay! ¡No te imagino! ¿No les decía que era la verdad? No tenía la menor idea Pero me parece que debe estar enfermo los nervios Horrible Está terrible, terrible Pero como yo no me decido a quedar viuda todavía Prefiero soportar su mal genio e imponer la ley seca La ley seca La ley seca Marlene todavía no llega del colegio No, no Ya la mandé a buscar En cuanto llegue vamos a pasar al comedor No hay ningún apuro ¿No hay? Y a propósito ¿La niña se acostumbra en ese liceo? Yo diría que más o menos ¿No? Porque Imagínese Bertita que Abandonar a sus amigas A sus compañeras de curso A sus profesoras Tiene que haber significado para ella un Un pequeño desajuste ¿Pequeño? ¿Cómo me puedes decir pequeño desajuste? Yo diría un gran desajuste La pobre niñita no se va a acostumbrar nunca ¿Pero y eso por qué? Ay Bertita Bertita Por Dios no hagas esas preguntas ingenuas ¿Cómo crees tú que una niñita Habituada a un colegio de monja Donde era mimada porque era la alumna predilecta Se va a acostumbrar en un colegio fiscal Alternando con niñas y niños Que jamás tuvieron un abuelo con corbata ¡Qué graciosa! Mire Bertita La única que no se acostumbra a que la niña esté en el colegio Aquel Es tu amiga Rita Ay te confieso Bertita Que se me ponen los pelos de punta Cada vez que tengo que ir a buscar ese colegio Pero no está en el cuarto medio ya Bueno entonces no hay por qué preocuparse tanto Le quedan tan pocos meses para regresar Sí, sí amorosa Por suerte, por suerte ya está por salir No hay horas horas que pase lo más rápidamente este año Porque tengo un plan Tengo un plan para ayudar a sacar de ese ambiente a mi hija Ya está ¿Está lista? ¿Le gusta? Está bien crespito Hola mami Hola mis amores ¿Cómo le fue en el colegio? A mí regular Lo mismo digo Lo que es a mí me fue súper bien Un 6 en inglés Y seleccionado de deporte en mi curso ¿Qué me dices? Muy bien Raulito Bueno y hasta qué horas voy a estar esperando para que almuercen ¿Ah? Perdón señorita Lolo Ya, tú le vas a cobrar a la señorita ¿Ya? Sí Yo me voy a almorzar con los niños Ay que rico Con permiso Lolito ¿Vamos? ¿Algo rico? Sí amor A ver Con el lavado y un fijador son 585 pesos señorita Lolo Toma Ya Toma Toma Yo voy mami Yo voy, no sabes Si es alguien que viene a peinarse Que vuelva después de las cuatro Tenemos derecho a almorzar alguna hora Bueno ¿Cómo estás? Vaya, no te acuerdas de mí ¿Qué quieres? Mi mamá no está Yo tengo hora pedida para las dos y media de la tarde, linda Y tu mamá tendrá que atenderme ¿Quién es Lucy? No sé, señora, la chichi fue a ver ¿Me vas a dejar pasar o no? No, vayas de aquí Chichi, ¿quién es? ¿Qué pasa? No dejes entrar a esa mujer, mamita No la recibas Estamos presentando De cara al mañana Buenas tardes, Elena No es muy agradable el recibimiento que me ha hecho tu hija menor Camila Sí, soy yo ¿Qué quieres aquí? Esta es una peluquería, ¿no? Bueno, vengo a peinarme Y consta que he pedido ahora con bastante anticipación Sí, tienes razón De repente se me olvida que mi casa también es una peluquería Te atenderé inmediatamente No, mamá, ya te voy a decir cosas sobre Clarín Ella no me va a decir nada que yo no sepa, chichi Vaya a almorzar Mamá, nosotros tenemos cosas que explicarte Ya, mi amor, ya Vaya a almorzar Lucy Sí, señora Sírvele el almuerzo a los niños Bueno Y almuerza tú también rápido para que después me vengas a reemplazar Bien, señor Pasa, Camila Gracias Ponte cómodo Sí, gracias Te vas a peinar Lavar Teñir Espero que no querrás teñir este lindo pelo No, por supuesto que no, Elena ¿Insistes en peinarte o querés que conversemos? Prefiero conversar Elena En nombre de nuestra vieja amistad Creo que hay ciertas cosas que debo informarte Yo traté de impedir que pasara Pero entró Y ahora está hablando con mi mamá Debí suponer que Camila haría cualquier cosa para que yo no pudiera estrenar Que llegaría hasta esto ¿Pasa algo grave, Clarita Elena? Yo no entiendo nada de lo que hablan ¿Quién es Camila y qué es eso del estreno? Mejor que no entiendas nada, Raúl Así te quedas fuera de este lío Sí, Lucy Pasa algo muy grave ¿Qué? Esto era lo que no podía contarle a nadie Pero, ¿qué cosa, Clarita Elena? Yo he seguido estudiando ballet A escondidas A pesar de que mi mamá me lo prohibió Y ahora hubiera podido estrenar si Camila no estuviera aquí contándoselo todo a mi mamá ¿Tú vas a ser bailarina profesional? ¿Saldrás en la televisión y bailarás en el teatro? Ya no Mi mamá no lo permitirá nunca ¿Qué vas a hacer? No hay nada que podamos hacer, Chichi Ah, no Por lo menos vaya para allá y aclare las cosas de frente, pues No va a permitir que esa tal Camila le esté llenando la cabeza de cuentos a la señora Vaya, Clarita Elena Dígaselo todo Sí Mejor díselo todo Sé que para ti debe ser muy doloroso saber que tu hija te ha estado engañando durante todo este tiempo, Elena En complicidad con Víctor Garrobo Pero peor hubiera sido que te enteraras de todo por la prensa el día del estreno, ¿no? Y tú eres tan bondadosa que para evitarme pasar un mal rato te ha molestado en venir hasta aquí a contarme toda la verdad Simplemente lo he sentido como un deber de lealtad hacia una vieja compañera del ballet Camila, no sigamos con esta comedia Tú nunca has tenido lealtad para con nadie, salvo para contigo misma Tú nunca has querido ni has respetado a nadie, salvo a ti misma En la escuela de danza me hiciste la vida imposible Eso que ni siquiera llegaste a considerarme tu rival En esos tiempos, Elena, te acordarás que yo era demasiado joven Y lo único que me importaba era triunfar, pero actualmente... Actualmente has triunfado, pero esos triunfos obtenidos no te bastan Y quieres obtener otros, nuevos Y seguirás barriendo de tu camino al que se te cruce Te estás dejando llevar por viejos rencores, Elena No, te conozco y te juzgo objetivamente Claro, yo no fui rival para ti, pero mi hija sí Ella es una adolescente, claro, como eras tú en tus comienzos Ella lo tiene todo por delante Y mucho talento, sin duda Puesto que Víctor Garroba ha confiado el estreno de un ballet Claro, ella es una rival muy peligrosa para ti Hay que barrerla, sea como sea Pero fallaste en tu empresa, Camila ¿Cómo? Mi hija Clara Elena No solamente tiene mi autorización Sino que tiene todo mi apoyo para estrenar el Lago de los Cisnes ¿Está claro? Sí, mi amor No, 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 no Gracias Yo espero, Don Ignacio, que usted no nos vaya a considerar un par de intrusos Por habernos atrevido a hablarle de algo tan personal, ¿no? No, por el contrario Estoy contento, diría Porque están preocupados por mi problema sentimental Sí, eso me da una prueba de afecto que no voy a olvidar Pero no aceptan nuestro plan de ningún modo No Lo siento, pero no Nada perdería con conocer a la hermana de Aguadi Pero es que me sentiría ridículo, Felipe ¿Pero por qué, señor Martín, si solamente se trata de que la señorita Acuña reaccione? Lo más probable es que ella siga enamorada de usted, Don Ignacio Y esté pasando por uno de esos momentos en que las mujeres se ofuscan y no saben muy bien lo que quieren Los celos podrían actuar como un golpe de corriente que la haga reaccionar Ustedes hablan con dos hombres experimentados en los problemas del amor ¿Realmente tiene mucha experiencia? No, no mucha Bueno, yo solo me he enamorado de Clara Elena, ¿no? Y lo más probable es que ninguna experiencia ajena sirva, ¿no? Pero eso no significa que usted no debe agotar todas las posibilidades que estén a su alcance Para que ella vuelva con usted Bueno, tal vez es algo egoísta de nuestra parte ¿Cómo? Que no nos acostumbremos a saber lo triste, Don Ignacio Nos deprime ¿Tanto se me nota la tristeza? Bastante Eso está mal Está muy mal, de parte mía No se preocupe, Don Ignacio Nosotros lo sentimos, no es lo convencido Bueno, ya es hora que nos vayamos, Claudio Pero antes, me gustaría que el señor Martínez nos prometiera algo ¿Qué cosa? Que nos va a considerar siempre a sus amigos Y que se acordará de nosotros en cualquier momento que lo necesite Sí Prometido Pero ustedes también me prometen lo mismo Gracias, señor Martínez No se les queden los libros Estudias Gracias, señor Martínez Hasta mañana Chao, Claudio Muchas gracias Chao, Felipe Hasta mañana Hasta mañana No Eso está muy mal Los niños no deberían darse cuenta de lo que me pasa Beatriz Beatriz tiene razón Eso me pasa por no saber sufrir elegantemente Qué mujer extraordinaria, Beatriz ¿Por qué no me enamoré de ella? ¿Por qué no me enamoré de ella? En vez de fijarme en Mariana Que es una mujercita frívola Intrascendente, complicada Pero ya es demasiado tarde Pero ya es demasiado tarde Demasiado tarde para volver atrás Y aunque los niños Y aunque los niños inventen historias y creen mil situaciones para tratar de arreglar el asunto No tiene remedio Sí, está trabajando Y mañana podrás verlo siempre que lo hagas en forma discreta Seguiré todas tus instrucciones, Robertito Dime cómo y dónde Esta es la dirección Es una tienda que queda por Alameda hacia abajo Como más que seguro que la policía te estará siguiendo Tienes que llegar al lugar No en forma precisa Sino como mirando algunas vitrines Y como si lo haces por casualidad ¿Y ahí? Bueno, ahí Anota precios Mira unos escaparates El nano te verá Y se acercará Pero si me están siguiendo, pues, Roberto Pero escucha bien mis instrucciones Nada pasará Si no demuestra sorpresa Hablas con él lo indispensable Y fingiendo que no lo conoces ¿Y... Solo podré verlo ahí? ¿Y en esas condiciones? Bueno, esta es la primera vez El primer contacto Ustedes verán la forma de comunicarse nuevamente Pero te digo La policía no te seguirá eternamente Así que todo depende De que en este primer tiempo No cometas tonterías ¿Algo más? Sí Hay algo que me ha tenido muy angustiada ¿Qué cosa? Anteayer me encontré con la señora Elisa ¿Tu expatrona? La señora don Felipe ¿Y te dirigió la palabra? No solo me dirigió la palabra Sino que me obligó a ir a su casa Y conversamos largamente Y esa conversación es la que te dejó angustiada Sí La señora Elisa es una santa mujer, Roberto De veras lo creo Y ella me hizo ver Que la libertad de un inocente Depende de mí en este momento Bueno, eso es cierto Pero no hay que ser un santo Para comprenderlo Yo le alegué Que voy a seguir defendiendo al nano Que voy a negar todo Entonces Ella me dijo algo muy terrible Sergio Carrasco Es un niño Que merece lograr Todo lo que el nano No ha alcanzado nunca en su vida Tú sabrás Si le das la oportunidad O se la niegas ¿Y qué has decidido? Si tú no entregas al nano ¿Cómo quieres que lo haga yo? Mi posición es muy distinta a la tuya Yo me limito a callar Y a observar los acontecimientos Yo no le he mentido a la policía No es mi culpa que Sergio Carrasco Continúe aún detenido Así que Yo no tengo tus problemas de conciencia Ella también me dijo Lo dejo a tu conciencia Yo creo que esa señora Elisa Más que una santa Es una persona muy hábil ¿Por qué no vas a verla nuevamente? A lo mejor Desaparece en tus angustias Ay, de veras no te vas a quedar A tomar el té conmigo, Bertita Ay, no, mi linda Imagínate Vine de carrerita en la mañana Y me dejaste almorzar Luego hemos pasado conversando Toda la tarde Si ahora me quedo a tomar once Imagínate No, sería como mucho, mucho abuso Bueno, pero lo pasamos muy bien O nos aburrimos en ningún momento ¿Pero cuándo? Se habría oído decir ¿Cómo escuchamos cómo lo... ¿Y cómo la daba? Qué horror, no me diga Ahora estás en tu vida de frío Delicioso Sí, pero gracias a tu bata Te diré que me voy a salvar de una pulmonía Pero por último tengo que irme a mi casa ¿Tú sabes que tengo marido a que atender? Pues me dejaste A ver, Tita Te hace bien liberarte de alguna vez De los achaques de Rodolfo No me tientes con voces de sirena Imagínate que si no me va a dar la hora de comida aquí Y le da ataque a Rodolfo Estaría furioso, te diré Si no hay más remedio Ándate Benito te va a mandar a dejar Hoy te lo voy a agradecer mucho ¿Quién esta carta? ¿De quién es? Ah, es para Valeria Ay, bendita ¿Qué pasa? Remitente L-E-M-B Pobrecito Cree que poniendo las iniciales va a pasar incógnito Es Luis Eduardo Montes Valdera ¿El marino? Sí, el hijo de mi prima Mencha Ah Pobrecito Desde chico está enamorado de Valeria ¿Y ella? No, yo creo que para ella solo fue un amor pasajero Por lo menos ella lo cree así Bueno, es que es tan jovencita todavía para amar Sí, Bertita Pero con tal que no se enamore de algún compañerito de ese colegio Me llamaba, señora Sí, Benito Quiero que me han de dejar a la señora Bertita, por favor Muy bien, señora Gracias Y bueno, se va Bueno, me voy, querida He pasado un día delicioso a tu lado Mañana te telefoneo Adiós, linda Saludos a Rodolfo En tu nombre Gracias Adiós, Valerita Estás muy linda Gracias, tía Adiós Adiós No, Bertita no quiso acompañarme Y como tú estás esperando a esa niñita del colegio Sí, Marisol, debe estar por llegar Yo pensé que vendría al comido con nosotras ¿Yo? Ay, no, mi amor Usted sabe que yo tengo que tomar mi tecito a las cinco en punto Si no, se me pone un dolor de cabeza Ay, se me olvidaba, Valeria Mira, te llevo una carta ¿Qué está? Ah, de Luis Eduardo ¿Y qué? ¿No la abres? Después no hay apuro Bien ¿Y tampoco interés por un pretendiente, Valeria? Sé todo lo que tiene que decirme Se repite mucho Si tienes tanta curiosidad por leerla, ábrela tú Yo no tengo curiosidad Lo que siento es una profunda pena por Luis Eduardo Te tomó demasiado en serio, Valeria El pobre no se acostumbró nunca a que hayas terminado con él Menche, me cuenta que todavía él guarda tu foto en su billetera Hizo mal en tomarme en serio Tenía solo 14 años cuando me puse a probar con él Sí, mi amor, pero ahora tiene 17 ¿Y eso significa que tengo la obligación de corresponderle a Luis Eduardo? Significa que ahora puedes valorar lo que antes no valorabas Y es muy importante que tú elijas a un joven buen mozo, educado, inteligente Y que compre... Rico, distinguido, sí, mamá, ya lo sé Y sé también que hay muchas niñas que se fascinan con él Pero a mí no me interesa como pololo Lo quiero como amigo y punto Valeria, ¿me puedes decir qué cualidades tiene que tener un muchacho Para que tú elijas y puedas pololear? A ver No sé, que sea distinto tal vez Bueno, ¿y en qué sentido distinto? Diferente de ese molde dentro del que casan todos los hijos de tus amigas y primas Que parecen calcados unos de otros Oh, Valeria, esto es lo más raro que he escuchado en mi vida ¿No te das cuenta entonces que los hijos de la tía Mencha, de la tía Inés, de la señora Julita Para nombrarte algunos, ¿son todos iguales? Bueno, claro que los que son hermanos, primos, qué sé yo, parientes Tienen que tener naturalmente un aire familiar Pero de aquí a que sean iguales, Valeria, ¿no? Iguales, mamá Todos saltos, buenos mozos, tostados, buenos deportistas Hablando con las mismas voces ¿Qué querías tú, Valeria? ¿Querías un enano chico y feo sentado en un sillón? No se trata de eso, mamá, tú lo sabes Bueno, entonces, descríbeme a ese hombre diferente Bueno, imagínate a alguien de otro planeta ¿Otro planeta? Sí, de otro planeta De un lugar a años luz de distancia de todo lo que me rodea Señorita Valeria, una compañera suya le busca Ah, debe ser Marisol Un lugar a años luz de lo que me rodea Ay, Dios mío Esta hija mía me va a dar unos dolores de cabeza ¡Gracias! 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 Las esperanzas se quedaron aquí, en este lugar. Señora. Maestro. Elena, ¿a qué debo el honor de esta visita? Antes de conversar, quiero darle las gracias por recibirme aquí y no en su oficina. No te preocupes. Mis bailarinas tienen media hora de descanso y tú eres de las pocas personas que tienen el don de ser oportunas. Supongo que ya lo sabes todo. Sí. Me imagino que Clara Elena le explicó lo que sucedió hace un rato atrás. Clara Elena no ensaya hoy. Pero no lo llamó por teléfono. Yo le pedí que lo hiciera. Ah, tengo el teléfono desconectado, Elena. ¿Y Camila? Tampoco. Supongo que no es amenazarme con una demanda ante los tribunales y Clara Elena... No, no. Vengo a dar mi autorización por escrito para que mi hija sea una bailarina profesional. ¿Lo dices en serio? ¿En serio? Elena. Siempre que usted me asegure que tiene realmente talento. Lo tiene mejor que nadie. Llegará a ser una gran bailarina. ¿Qué yo jamás hubiera logrado ser? Exactamente, Elena. Fue por eso entonces que no supe imponerme, que no supe luchar, que Camila me destruyó en un instante. Tú, tú eras una niña con condiciones para la danza. Clara Elena es una bailarina. Pero una persona como Camila no cree que logrará destruirla, maestro. Estás magnificando a Camila. Camila tiene talento y es ambiciosa. Pero yo te digo que Clara Elena es tan buena como ella o mejor. Y Elena llegó la hora de darle su oportunidad. Pero es que ella es demasiado joven y necesita estar apoyada, defendida. Se defenderá sola, Elena. Déjala. Déjala libre. Desátale las alas para que vuele. ¿Entiende? Gracias. Doctor, la señora Elena quiere conversar urgente con usted. Gracias. Muy bien. Puede pasar. Gracias. Pero... ¿Pasa algo? No, es que son las siete de la tarde. Tienes las consultas llenas de gente. Y yo soy una tonta por venir a molestarte a esta hora. No, pero ¿por qué estás aquí? Siéntate. Te digo. Porque vi... Porque di la autorización a Clara Elena para que debute profesionalmente con Víctor Garro. Porque ya no tengo miedo a que la destruyan. Porque he aprendido que la palabra libertad se extiende más allá de uno mismo. Por todo eso te quiero cada vez más, mi amor. Pedro, dime que no me equivoqué. Dime que no es un error. Ya es tarde para hacerse esas preguntas. ¿Y si te equivocas? ¿Qué? Las equivocaciones se enmiendan con vida. No con palabras, Elena. ¿Se trata entonces de hacer que la corista Watt venga al colegio? Y subirle al auto al profesor Martínez. Ay, sin la autorización de él, ¿cómo la van a subir al auto? Se la presentamos, le decimos que va en su misma dirección, y listo. Hecho con Checho. Permiso, don Ambrosio. ¿Está muy ocupado? No, 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 Lorenzo. Oiga, es que hay un señor ahí que quiero que atienda usted. ¿Qué? ¿Algún apoderado? No, no, no. No es algo que no tiene nada que ver con el colegio. Bueno, ¿y por qué quiere que lo atienda yo, Lorenzo? Mire, lo que pasa es que este caballero ha estado llamando por teléfono a la señora Beatriz. Y como no se ha podido comunicar con ella, decidió venir personalmente. Bueno, pero es que resulta que la señora Beatriz está haciendo clases, y hay orden de no interrumpirme. Bueno, por cierto, pues, hombre, ¿por qué no espera a la señora Beatriz? No, no entiendo por qué tiene que conversar conmigo. Es que, mire, se trata de este famoso arcón de don Brownio. Oiga, atiéndanle usted mejor. Bueno, bueno, ya, ya. Haga lo que pasa. Ya. ¿Por qué me pasa, por favor? Por aquí. Gracias. Don Ambrosio me puede dar más informaciones que yo, ¿no? Con permiso. Muchas gracias. Roberto Gandolfo. Ambrosio Meneses, para servirle, señor. Perdóneme que lo moleste, señor Meneses, pero no he podido comunicarme con doña Beatriz Bañados. Mire, se trata de lo siguiente. Tengo entendido que don Braulo Rioseco, el ex-inspector general del colegio, se está desprendiendo de algunos objetos antiguos y que los ha mandado a guardar acá. Sí, sí. Efectivamente, la señora Bañados hizo traer varias cosas de don Braulio. Yo compro antigüedades y me intereso por este baúl. Aquí lo tiene, güey. Pero yo creí que era realmente antiguo. Esto es una imitación. Pero de todas maneras me interesa. ¿Usted no sabe si don Braulio le habrá fijado ya algún precio? Oye, yo no sé si el baúl está a la venta, pero, oye, ¿por qué no espera la señora Beatriz Bañados, que ya debe estar para terminar su clase? O si no, ¿por qué no habla directamente con don Braulio Rioseco? Haré esto último. Así no le quito tiempo a doña Beatriz Bañados y quizás pude llegar a un acuerdo rápidamente con el dueño. ¿El teléfono de don Braulio Rioseco aparece en la guía? Sí, sí, sí. Lo llamaré ahora mismo. Señor Meneses, ha sido usted muy amable. Para servir. Gracias. No sé por qué me da la sensación de que este joven trama algo raro. Algo que... no está directamente relacionado con el baúl. Ah, qué extraño. ¿Te voy a ver esta tarde, por favor? ¿Y por qué se pregunta si nos estamos viendo todas las tardes? ¿Te interesa un serio, Gloria? Al comienzo no, pero ahora... ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sabes? A mí me está sucediendo lo mismo. Al principio te tomé como una gorda simpática, buena amiga, alegre para pasar el rato. Pero después de todas estas tardes en que hemos hablado de tantas cosas, en que hemos estado estudiando juntos, creo que hay algo mucho más importante. Abel, ¿no te importa que yo sea gorda? Vamos a seguir estudiando juntos, trabajando juntos, y nos vamos a graduar juntos. Y vamos a entrar juntos a la universidad. Turco, ¿puedes decirle a la corita que venga ahora? ¿A buscarme la salida de clase? Sí, pero que venga como para darle celos a la Miss Universo. Voy a intentarlo, aunque lo pongo en duda. Gina, ¿cuántos capítulos llevas de la novela? Estoy terminando el segundo, ¿y tú? Tiempo de espiga es solo un capítulo largo. O sea, solo un relato largo, no tiene capítulo. Estoy intentando algo nuevo, algo moderno. Sí. ¿A ti no importaría si yo gano el concurso? Bueno, la verdad es que al principio me daría harta pena, pero estaría muy contenta si tú lo ganas, Pablo. ¿Verdad? Sí, en serio. ¿A mí lo siempre? Siempre, Pablo. Y esta tarde tenemos que salir a celebrar a la gran bailarina de Chile. Gracias a ti. ¿Por qué a mí? ¿Por qué te las arreglaste para que mi mamá me diera permiso para bailar? No, mi amor. Usted sabe que no es gracias a mí, es gracias a otro hombre. Señoras, señoritas, pase, mire, compre aquí, estamos regalando, llegar y llevar. Pase, pase, regias ofertas, por aquí, entre, señoras, señoritas, pase por acá, señoras, señoritas, pase. Dilma, Dilma. ¿Cómo sabe mi nombre? Soy yo. Se van las niñerías, nos llega la juventud, las ansias de ser mejores, amores de responder. De pronto, todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos llegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda y fe, comienzan los amores. Y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. Canto de esperanza, lojalá. Amén.